hola amigos muy buenos días aquí estamos con un vídeo más como siempre dándole gracias a dios por esta hermosa mañana bueno pues aquí estamos que acá ando comprando mis tortillas como pueden ver así acá ahí estoy esperando las tortillas y bueno pues aquí ando haciendo los mandaditos verdad amigos porque y como pueden ver pues amaneció muy hermosa en la mañana está muy linda está bien preciosa ahí está una tienda que es la que la primerita que está antes del centro ahí es otra tortillería que se mira ahí también de lámina pero ahí solo en las partes tortean no tortean en la mañana ni para almuerzo solo en la tarde y bueno pues ahí es donde venden concentrado y todo para los animalitos también miren amigos y bueno pues acá es otra tienda la que hay así ahí es otra tienda y aquí pues es una iglesia como pueden ver es una iglesia es una iglesia la que hay amigos entonces por eso estamos aquí esperando que salgan las tortillas porque no hay tortillas porque no hay tortillas todavía entonces estamos esperando ¿verdad amigos? pues siempre la espera buenos días a ver a qué hora salen las tortillas buenos días muy bueno como pueden ver amigos ahorita vinieron a abrir acá y le hacía plano y le han hecho limpieza ahí abrieron el portón la plan no hace limpieza han de venir digo yo un poquito sí qué frío el que había hierba a la tarde me sentía frío yo pensé que iba a llover yo pensé que iba a venir el agua otra vez con aire pero en qué si no no te voy a ir sí sí Te da falta para que saquen las tortillas. De acá, sí, sí. A él sí le quedó calidad ahí, Rosa. No, yo. A él sí le quedó calidad ahí. ¿Cómo? A él sí le quedó bonito ahí, Lido. ¿Y ahora cómo hace? A él sí, cambia ahí, ¿sí, no? Hasta olor, recalí. Sí. Allá también. Eso estaba viendo lo que echaron ahí, ¿tú? Oye, no molesten los muertos porque las muertos sí ya se ve. Qué guay. Ahí se quedó bonito. Ajá. El calor. A mediodía costaba ir para tortillar. Más canchita, así va a volver la cancha, ¿eh? Sí. 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 Sí, arreglo bonito ahí. Sí le quedó calidad. Mira. Sí. Sí. Hola. 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 de fervo amigos ya los vamos a ir despidiendo de este video esperando a Dios que les guste ahí enseñándoles un poquito cada cosa ya abrieron ahí donde venden concentrado también miren amigos ya terminaron de abrir porque no abren temprano ya acá ya son las 9 de la mañana ya es tarde a que le vaya bien como pueden ver aquí estamos seguimos esperando lo que son las tortillas y aquí pues lo vamos a ir despidiendo ya de este video esperando a Dios que les guste y así pues lo queremos hasta el próximo si Dios nos lo permite que tengan un lindo fin de semana y que Diosito pues siempre me los cuide me los protege en sus trabajos en sus casas donde quiera que se encuentren este que Dios pues siempre esté con ustedes muchas bendiciones y saludos y si doña Julia como no quisiera pues tener mis animalitos tener más pero ahí sí que ahí vamos haciendo la lucha con los huevitos que echan las gallinas pues eso lo que vamos echando para hacer un poquito crianza ahí vamos siempre con las luchas bendito sea Dios Dios pues no los deja ahí verdad siempre Dios los bendice en que sea poco pero ahí vamos decían que quisiéramos tener más pero no se pueden que no quiera tener porque pónganle que bueno yo estaba pensando hace poco comprar pollo rey creo que le dicen para para vender así en las tiendas destazar verdad y salir a vender por ahí pero como no hay dinero pues no lo hice solo lo pensé pero a ver que dice Dios más adelante verdad amigos si si tenemos la oportunidad de como hacer la cosa es hacer algo menear sino en algo pero sin dinero uno no puede hacer nada yo como no quisiera pues hacer algo para irla pasando va como decimos no tal vez saber ver sino rico no que para ir sobreviviendo pero si vamos a ver que dice el nombre de Dios va porque si es bueno tener un su negocio uno verdad amigos para como ir pasándola y ir sobreviviendo pero así los dejo con este lindo video y espero en Dios que siempre me apoyan en sus comentarios en un slide y lo veremos hasta el próximo si Dios nos lo permite y lo veremos y lo veremos